En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Paula. Mónica Greenspon y Claudio Logares se conocieron como estudiantes de agronomía. Fruto de la pareja, en junio de 1976, nació Paula Eva. Huyendo del terrorismo de Estado, se erradicaron el Montevideo. Allí, en mayo de 1978, la familia entera fue secuestrada. Finalmente fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de San Justo. Conmigo se queda el subcomisario de la Brigada de ese momento. Entonces, tiempo después llegó, claro, tal vez cuando yo llegué, o sea, cuando llegué con mis padres, estaba él a cargo de la Brigada. Se queda conmigo, me anota como hija propia. Mis papás estuvieron ahí unas semanas más, creo. No sé si una semana o algún mes. Después ellos lo llevaron al pozo de Banfiel. De ellos, de mis papás y mi mamá, Mónica y Claudio, sabemos que estuvieron ahí y de ahí no sabemos más. 1983. Una denuncia anónima permite a las abuelas de Plaza de Mayo localizar a la pequeña. La asociación denuncia a los apropiadores. El proceso judicial derivó en la primera restitución de la identidad mediante análisis sanguíneo. Salíamos de tribunales y yo iba allá en uno de los autos con mi abuela y mi abuelo, que los acababa de ver en ese momento. Y llegamos a la casa de Banfiel, que es la casa que yo conocía de nena, de Beba. Nada, yo llego y no es que la recuerde y digo, uy, volví ni nada. Pero a mi abuela sí le llamó la atención que cuando yo entro como que me muevo y me manejo como si la conociese de la casa. Paula pudo conocer la verdad. Se crió con su abuela Elsa. Nunca pidió reencontrarse con sus apropiadores. Yo respondía a otro apellido. También le decía mamá y papá a otras personas que no lo eran. Pero cuando a mí me dijeron, bueno, esto, mirá, es así, pasó tal cosa, me resultó extremadamente fuerte, shockeante. Pero después la pude aceptar, lo pude resolver y en ningún momento renegué de eso que me dijeron. Realmente tu familia es esta. Y tu familia es esta viene además con el combo, el paquete de que además tu mamá y tu papá no están. Eso es lo que tal vez más me duela. Mamá y papá no volvieron, recuperé a mi familia. Mamá y papá no. Tal vez sea eso lo más fuerte. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!